Amigos, la razón de que no he subido videos es por obvias razones Tarea, ir a la secundaria y todos esos, ¿vale? Trabajos escolares, no, secundarias, pero sí Trabajo, ¿saben? Y por eso no he podido subir videos Porque, fuck, y también me estaba estresando mucho Me estaba dando escorceza, nada, cabrón Y por eso que no he subido tantos videos Ok, es por eso el motivo de que por qué no subo videos Y por qué no estoy activo, ¿vale? Entonces, ahí está la respuesta, ya no lo dejo con la duda Adiós